Tema número 2, tipos de incertidumbre. Tal y como se mencionó en el tema anterior, hay varias formas de comprender la incertidumbre, así como hay varios tipos de incertidumbre. Para el propósito de este microcurso, se reconocen cuatro tipos de incertidumbre. Incertidumbre aleatoria, incertidumbre epistémica, la incertidumbre lingüística, y la incertidumbre en las decisiones. La incertidumbre aleatoria es aquella que tiene que ver con la variabilidad de los fenómenos que no puede controlarse desde ninguna perspectiva. Es la que implica enfrentarse a un escenario totalmente desconocido, donde las consecuencias de las decisiones son absolutamente desconocidas. Ante esta incertidumbre, la conformación de equipos interdisciplinares podría considerarse como la mejor opción, ya que la situación requiere de análisis desde perspectivas diversas, con el fin de abarcar la mayor cantidad posible de probabilidades a considerar que permitan un acercamiento más preciso para comprender las situaciones. En esta incertidumbre, es posible y necesario cualquier opción, plantear hipótesis, definir propuestas que nunca se habían contemplado en la institución, bajo la premisa que hay un desconocimiento de lo que cualquier elección pueda ocasionar en el futuro. La incertidumbre epistémica tiene que ver con la falta de conocimiento que se puede tener respecto a un fenómeno que, por tanto, requiere de una actitud investigativa que permita reunir la mayor cantidad de datos que permitan el conocimiento de aquella situación. En esta incertidumbre, se debe rastrear información que permita comprender lo que está sucediendo, indagar si antes había sucedido en otros escenarios, cómo se ha comprendido y qué acciones se han definido para afrontarla. Esto permitirá establecer más y mejores herramientas para atender la incertidumbre, pues es claro que no se podrán implementar acciones iguales, sino que puede favorecer un acercamiento y una comprensión más precisa de lo que está sucediendo. La incertidumbre lingüística alude a la vaguedad y ambigüedad de las lenguas. Esta incertidumbre incide directamente en las comunicaciones y los significados que se otorguen a las intenciones de la institución. Para ello, es necesario compartir las comprensiones, para que líderes y equipos de trabajo tengan total claridad de lo que se espera y no se generen ambigüedades que afecten la obtención de los propósitos. Orientar con ejemplos, preguntar cómo se comprendieron, solicitar ejemplificaciones, podrían ser acciones para minimizar escenarios de incertidumbre lingüística, en tanto, se busca compartir sentidos y significados de lo enunciado. Finalmente, la incertidumbre en las decisiones es la que atraviesa todo el proceso de gestión estratégica, ya que contempla el sistema de valores, los juicios profesionales y los valores de las instituciones para organizar las acciones a llevarse a cabo en perspectiva de lograr los objetivos definidos. Puede afirmarse que este tipo de decisiones atraviesan la cotidianidad institucional cuando interactúan los diferentes actores, en los contextos específicos y vivencian situaciones diversas. En tanto, en los procesos cotidianos, no existe un control de cómo estos se van a desarrollar, puesto que, aun cuando haya una misión, una visión, unos objetivos y metas definidas, es justamente las situaciones que se presentan en las interacciones entre los sujetos y en los contextos lo que dota de incertidumbre los procesos que se definan. De allí que dentro de los objetivos del liderazgo se considere pertinente la realización de planes proyectivos que contemplen posibilidades de qué hacer, ante situaciones que puedan presentarse en el futuro y que puedan considerarse desde el presente. Entonces, es cuando empieza a considerar la incertidumbre como una posibilidad para el enriquecimiento de las acciones que se generan en las instituciones. Es preciso destacar que, aun cuando se logren prever algunas posibilidades, las variables como el tiempo, los actores, los sentires y los hechos sociales van transformando las organizaciones y los entornos. Por tanto, la incertidumbre se sitúa como centro de atención sobre el cual se deben generar o mediar acciones que permitan detectar cambios necesarios y hacer los arreglos para hacer frente a las situaciones inesperadas, respondiendo a las necesidades que suscita el entorno social y las instituciones. Les invitamos ahora a pensar en todas aquellas situaciones que generaron incertidumbre, tanto en la institución como en la vida personal. Intentemos verificar si fue aleatoria, epistémica, lingüística o de decisiones. Analicemos si estas situaciones estuvieron permeadas por más de un tiempo de incertidumbre, por ejemplo, aleatoria y de decisiones. Consideremos si algún tipo de incertidumbre privilegia un escenario. Es decir, reflexionemos si la incertidumbre aleatoria se presenta más en lo personal o en lo profesional. Quizá la incertidumbre epistémica acontece solo en escenarios profesionales. Estos son algunos de los cuestionamientos que se deben abordar con la comunidad educativa para conocer sus experiencias y experticias. Reconocer las acciones que han realizado en diversas situaciones o las propuestas que pueden plantear ante lo que dice otro de sus compañeros. Posicionar la incertidumbre como un elemento cotidiano que atraviesa la experiencia en la institución debe ser prioritario, más en estos tiempos de cambios acelerados en todos los ámbitos de la humanidad.